Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un juego ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo tú Esta mañana, me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos, aunque estemos con la gente Entre ellos, nos movemos Les hablamos, aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, solo, solo, solo tú Solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo, solo tú A mi lado, haces bello lo mejor de mi pasado Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo tú Noche a noche, me das luz para encender un día más Con tan feliz como ahora mismo